El Nuevo Fucking Order Yo no tengo tiempo pa' rapar Yo estoy pensando en cuántas vueltas yo puedo encontrar Look, I swear to God que yo me voy a buscar Hasta que yo no me busque yo no voy a parar Look, I got a bad bitch I see in the car Cuando yo le diga, ella me lo va a mamar Fuck the feds that you investigaron a mi papá Yo todavía estoy hociando, Dios me va a cuidar La vuelta estamos coronando y no la voy a pasar Si por JetBlue la va a mandar que te vienan pa' acá Las libras me siguen llegando, ni la voy a pesar Ahora es que estoy empezando y no me voy a cansar Look, no me pueden llegar, manito tú no calzas Ponte moca con tu cuero, te la puedo quitar Dinero no vale más que lealtad Tú el que anda conmigo es grande de verdad No es mentira, nigga Yo ando con los killers and Jack Dennis, bro, you un demon, nigga Run up with me, you get sparked Yo no tengo heart, yo no tengo feelings, nigga Ahora que me van a tapar, quieren a tapar y todos los cuero Antes yo estaba en el block, donde estabas tú cuando estabas en cero El nuevo fucking norte NTT Osmo Packas It's real, see you, man En tu vida es real, yo no estoy rapeando, oíte Yeah You know, you got the chance no Caro Así que estoy enamorado No tengo paradigmas en cero Lo sé, no tengo שנ